Hola, muy buenas chicos, aquí estamos en un juego nuevo en el canal, se llama Skill y de repente aparentemente no me puedo, ah, ahora si me puedo mover, ah, no se que haya pasado, seguramente porque es como que estoy grabando y esas cosas, no se ha hecho una cosa rara. Estamos jugando un contra todos, que la verdad es la primera partida del día y no me fío ni de mí mismo, porque no estoy lo suficientemente caliente, entrenado hoy, voy, veo un poco de lagazo porque estoy grabando, ¡Dios! Primera víctima, espero que no se haya notado el lagazo ese, lo siento mucho la verdad, pero, ¿qué le voy a hacer? Porque la verdad eso lo odio, no, que, cu, joder, puta, joder, puta, muere, cabrón, que tengo gente ahí detrás, vamos, Dios, ¿cómo se cambió de arma? Ok, Dios, bueno, nada más, ya tenía poquita vida, vamos primero de momento, a ver qué podemos hacer en esta primera partida de presentación, espérate el micro escuchándome porque es un micro nuevo, ¡cojones, tío! Vaya respawn más malo, sí, venga, va, ¿te crees que me van a hacer tu lío? Pues me lo has hecho, he escuchado disparitos por aquí, Dios, ¿qué me estás contando? Ahí he visto uno, ¿no? Hay uno por detrás, hay uno por detrás, lo que me gusta mucho de este juego es que, ¡ah, no! Que puedes escuchar muy fácilmente los disparos de la gente y los pasos, eso es un punto a favor muy grande Lo que no me gusta es que matas, digo, tardas mucho en matar, para mi gusto, no sé Depende de, hola, depende de qué cosas tardas mucho o, hola, me están adelantando Tardas mucho o tardas poco, porque si, de repente, ahora, cabrón ¿Por qué no muere? Ah, hice yo No, 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 yo no estoy aquí, yo no estoy aquí, a mí no me has visto, no me has visto, vete pa' tu casa Sí, venga, venga, va, que hijo de puta Vaya mierda de respawn que tiene este juego, lo siento, lo siento, pero Este juego tiene unos respawns malísimos, cuanto menos Dios, ¿lo veis? Lo digo, tiene unos respawns malos, malos Ah, bueno, eso no, eso me ha pillado Eso ha sido cosa de que es bueno, simplemente Míralo, 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 ahí Y disparate por allí ¡Cojones! La que se ha llevado el pobre He visto disparillos por aquí Aquí hay un payo, aquí hay un payo ¡Ah, que está aquí! ¡Dios! Vaya turnón, por Dios, que pro Esta es la primera arma la que te dan por default Pobre sello este, el respawn que le ha tocado Desgraciado ¡Uy! Los francos en este juego están muy chetados No hace falta ni apuntar del todo bien Como ya habéis visto, no hace falta apuntar del todo bien Eso, por ejemplo, en el Black Ops 2 Tú vas y... ¡Cojones! Tú vas y disparas normal y no O sea, te quedas a medias Te quedas corto O sea, no le das ni hitmarker En este juego no hace falta ni apuntar porque Vas, te haces un nofscope y te matas a tres personas Pues... Ya, esto es una cosa que de verdad Creo que tienen que parchear ¡Dios! Es una cosa que tienen que parchear sí o sí ¡Ni! ¿Tío? Más camper no puede ser Eh, estamos bajando Esto no puede ser, eh Esto ya... La clave está en saltar en este juego, eh Ya estoy viendo La clave está en saltar porque una bala a la cabeza y también matas ¿Lo ves? ¡Ah! Pobrecillo No, 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 escondete Escóndete Tío, va Vamos ¡No, no, 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 no! Creí que... ¡Hala! Me ha escuchado, me ha escuchado, me ha escuchado Yo que estaba recargando el plan tranquilamente Tan ricamente Como un pobre soldado inocente Eh, eh Tú ¡No, no! ¡Granada, granada, granada! ¡Uf! ¿Qué dices? Mata una bala, ¿no? Sí De una bala Lleva hacks Lleva hacks Eres hijo de puta Lleva hacks No, tío No Porfa, porfa, porfa ¿Por qué? Dios, cuál Hola, la de saltos que pegó el tío ese ¡Nie! Me vibra el móvil ¿Quién es? Facebook Seguramente un suscriptor ¡Eh! Sube cosas, Nahua Sube cosas Que estás muerto ¡Que estás muerto! Toma Tío, a ver Recarga No estoy campeando Estoy recargando simplemente Recargar a cubierto Eso no es campear A mí no me gusta campear ¡Nee! Vale, mamá Estoy grabando Pero Bueno Y se acaba la partida No me dio tiempo A remontar Bueno, chicos Espero que os haya gustado Atención a las supercinemáticas Que hay en este juego La verdad es que son muy chulas Mira, atención ¡SAS! En toda la boca ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!